Muy bien, actores en guerra entonces, ayer a la tarde noche cayó como una bomba el comunicado de la Asociación Argentina de Actores parando las actividades, parando la ficción de televisión, cine, teatro, publicidad, doblajes, todo, Gustavo, no quedó nada. Absolutamente nadie, hoy en Polka esperaban a los actores a que vengan a grabar un nuevo capítulo de Separadas y no se presentó nadie, ni Celeste Cid, ni... ¿Cómo? ¿Pero por qué la van a esperar si ese indicato le dijo chicos? Es que en Polka, lo que dicen en Polka es que ellos tenían preparado todos los métodos preventivos que dijo el gobierno de grupos reducidos, de no darse besos, de no abrazarse, de no tocarse y seguir adelante con las grabaciones teniendo en cuenta que hay 400 personas que trabajan en Polka y que está parada la ficción hasta el 31 y ya tengo el reemplazo. Yo creo que es ridícula, perdón, mi opinión. ¿Cómo decís eso? Es antitelevisiva la... ¿Dónde trabajan? ¿En televisión o trabajan en dónde? Pero ¿por qué pensáis? Pero son personas más asociadas que son actores. Porque son actores, son inmunes. ¿Y nosotros no seguimos trabajando? ¿Y somos periodistas? También, pero bueno, esto es un delirio que lo charlamos después en el corte, si quieres. No, no, no. Vamos a poner las cosas en claro. Me parece que no es lo mismo estar en un estudio de televisión. Acá quizá un poquito más de distancia no vendría mal porque es un metro y medio donde no tenemos mayor contacto que darnos el besito de codo que el chape, el franel, leo, la cosa de estar cerca, de intercambiar fluidos. No se puede comparar un programa de no ficción con un programa de ficción. La línea es muy delgada. No se puede comparar la decisión de actores. Parece que trabajaran de otra cosa. La línea es muy delgada, teniendo en cuenta que desde Polka dicen que fue una decisión unilateral de actores. La clave está ahí. La clave está ahí. Lo que molestó es que la Asociación Argentina de Actores mandó un comunicado sin consultar con las productoras, sin avisar que lo iban a mandar, digamos, diciendo cierren las persianas porque acá mandamos nosotros. Es una falta de respeto. Molestó que fuera en consulto y en algún momento se dijo que esto era un paro de la televisión. ¿Pero por qué hago la consulta si es el sindicato? Habla con sus bases y le dice, chico, paramos o no paramos. Las bases le dicen paramos, se acabó. ¿Digamos que tiene que pedirle permiso al patrón para parar? No es así. Bueno, quizá el consenso no está mal en estos casos. ¿Qué decías, Pampito? No, no, comunicar me parece. Digo, es televisión. Digamos, necesitan... La ficción sigue, tiene que seguir adelante, tiene que seguir entreteniendo. ¿Qué te dijo que yo debo seguir, Sebastián? No, pero sí, pero a ver. No tiene que seguir. Si no hay riesgos, si toman todas las medidas, si desinfectan todo, si no se van a chapar, si van a estar a la distancia correspondiente... ¿Qué van a hacer entonces? No pueden grabar, pueden seguir grabando. A ver, Franco. Prácticamente no hay sector que no esté perdiendo dinero. Número uno, por ende, la televisión también debería incluirse, lamentablemente, en esa serie de perdedores. Número dos, la clave de la información que te ha dado Gustavo Méndez es que esa tiene reemplazo. Vamos, chicos. Esto mismo va a pasar en el teatro también. Van a aprovechar la cuarentena para que un montón de obras de teatro y productos televisivos desaparezcan como por arte del virus, como por arte del virus y no vuelvan nunca más. El teatro tiene lógica. Hablemos dentro de un mes a ver qué obras siguen en cartel de las que estaban antes de la cuarentena. Tan cierto es lo que dice Franco Torquia, que les voy a contar un chimento, o una alta fuente de la televisión, acá lo voy a contar, una alta fuente de la televisión me dijo no me mandes en cana, no me nombres, pero ¿sabés qué te voy a contar? Y le va a dar la razón a Torquia. Separadas estaba en la cuerda floja. ¿Por qué? Porque los costos de producción del Prime del 13 no dan para separadas más Guido, más Tinelli. Con lo cual me dicen, no te extrañe que esto fue tan bien aprovechar la volada para sacarse encima un producto que dejar un piso de nueve para Marcelo Tinelli no es la panacea. Esto me lo contó un altísimo ejecutivo de televisión hoy, Gustavo. Sí, agrego, aparte de la palabra paro que es realmente muy fuerte en este contexto que vive el mundo, ya tiene reemplazo. Separadas se va a emitir hasta el jueves y después quien llega, Guido Casca, le van a extender el horario a Bienvenidos a Bordo hasta el 31 de marzo, que es lo que pidió el gobierno con esta cuarentena y parate de todas las actividades. Ayer estuvo grabando Guido, estuvo haciendo el vivo y grabando otro, se ve que están acumulando programas por las dudas, para tener un backup. Claro, la pregunta es si vuelve separadas al aire, porque nada indica que este paro, paro no, me corrijo, esta decisión de suspensión de actividades de la Asociación Argentina de actores vaya de alguna manera a retrotraerse o a discontinuarse. No, 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 no. Está Monte allá, está Monte allá, que quiero que me dé su mirada de viejo zorro de la televisión. Seguro que tenés data para sumar, Carlitos. De zorro, sí, sí, porque obviamente estoy en contacto con todo el mundo. El tema es así, con respecto a separadas, yo no creo que sea el final final, pero que es muy probable que vayan acortando los tiempos para sí llegar a un final que llegue más o menos para junio o julio, seguro. De hecho, ya está Suar viendo los libros de la segunda parte de Argentina, Tierra de Amor y Venganza. Así que es muy probable que aprovechen estas circunstancias para ir acortando historias y acortando los tiempos. Yo no creo que lo vayan a acortar inmediatamente, porque hay contratos firmados y porque además también el 13 necesita de una ficción, porque tiene que tener ficción. Ahora, Marina, a mí no me cabe ninguna duda que la fuente que vos consultaste es fidedigna y que evidentemente van a apurar los tiempos para que separadas terminen mucho antes de los créditos y darle paso a ese tándem entre Guido Tineri y después lo que va a ser seguramente más para fin de año la segunda parte de Ataba. Es un dato del tema Tineri, que ayer lo estuvimos hablando acá en el programa y hablamos de que se puede retrasar el debut de Marcelo Tineri. Y lo que me cuentan es que en las oficinas de la FLIA no hay nadie. ¡Ay, es cierto! Están vacías. De hecho, bueno, lo comentábamos ayer, Jope está en cuarentena. Claro. O sea, no hay nadie. Así que, digamos, tiene que ver y avanza cada vez más el rumor que Tineri va a retrasar su debut. Perfecto.